¿Qué es el impacto de la costa de Montevideo? Tenemos presencia en algunos puntos de mostreo, como por ejemplo fue el Cerro o acá en Ramírez, pero en el resto de las playas, según mantuvimos comunicación con los guardavidas, ya no hay ni siquiera presencia. El Servicio de Calidad Ambiental hace un monitoreo de las playas cuatro veces por semana en temporada alta. El monitoreo de playas abarca las 22 playas habilitadas del departamento, más arroyos y vertederos que descargan en la costa. Se hace un muestreo del agua y se estudian indicadores de contaminación fecal. También salinidad, turbidad, parámetros fisicoquímicos, porque nos dan la pauta del tipo de condición que tenemos en el agua, nos ayuda a interpretar qué es lo que está pasando. También medimos la temperatura, que es otra variable muy importante para este fenómeno de floraciones, y que además caracteriza el estado de nuestro río de la Plata, y importa tener datos históricos sobre eso. La observación visual es fundamental para identificar este fenómeno, según indicó Bena. Cuando no se aprecia, se trata de una ausencia. Si hay concentración, se le denomina presencia. Y cuando se forma una mancha verde, es espuma cianobacterial. Y esa misma es la que hay que evitar.